Esta es Radio Tribuna La radio de todos Transmitiendo directamente Desde Nueva York Estados Unidos www.tribunaabierta.info Y sabemos todos que el deporte Mueve multitudes Que el deporte sana corazones Y enferma también cuando pierde El club preferido de uno Porque yo me enfermo cuando pierde mi club Entonces hoy vamos a conversar Con el presidente De la asociación pilarense De básquetbol y del área Del área dice De la confederación paraguaya De básquetbol Del área del interior Con él vamos a conversar El licenciado Ricardo Torres A quien ya damos La bienvenida aquí a Radio Tribuna Muy buenas tardes Bienvenido Muy buenas tardes Doctora para usted Para toda la audiencia En el mundo De Radio Tribuna Para mí es un honor Y un placer Poder compartir esta charla Con todos ustedes Y agradecerle La consideración De poder tener Entre sus invitados Que maravilla Que gusto Licenciado Conversar con usted Que está tan cerca De esa juventud paraguaya Que goza Y vive Con el deporte Tengo entendido Que después de esta nota Con nosotros Aquí en Nueva York En Paraguay Ventanas Abiertas al Mundo Usted va a estar participando De un partido ¿Es así? Sí es así En realidad Que Como usted dice Estamos trabajando Con Con la juventud Con los chicos Especialmente En el área Que respeta Al básquetbol A nivel local En Pilar Yo soy presidente De la asociación Vilarense de básquetbol Que es nuestro Deporte Madre De todo El departamento Pilar es Considerada la capital Del básquetbol paraguayo Tenemos en nuestro Haber En nuestra historia 59 Títulos En distintas categorías A nivel nacional Estamos en busca De nuestro título Número 60 Y Hoy estamos Frutando De un Campeonato nacional El primero Después de la De la pandemia Que nos golpeó A todo el mundo A Paraguay también Hoy estamos Volviendo A tener Un campeonato nacional Con chicos Y chicas De las categorías U14 Femenino Y U16 Masculino Son en total 10 equipos En la categoría Masculino Y 7 En el equipo Femenino Más o menos Aproximadamente 210 220 Chicos Están Participando De este torneo Nacional Acá en Colonia Unidas Itapúa Realmente Realmente Estamos muy contentos Con todos Con todos Los requisitos Para la seguridad De ellos Y todo el protocolo Que nos indica El ministerio De salud Estamos Estamos muy felices Porque estamos Realizando un campeonato Como les dije Para más de 200 Jóvenes Jovencitos De entre 14 Y 16 Años Licenciado Y el público El acceso Al público Ya está Permitido En qué cantidad En cada Encuentro Deportivo El acceso Al público Está Permitido Con una capacidad De 50% Del estadio Pero con todos Los mecanismos De seguridad Las personas Que quieran Asistir Deben estar Con la doble Vacuna Y Presentar Eso Para que puedan Adquirir Las entradas Los que quieran Formar parte Del equipo De pilarense Tienen que ser Netamente De pilar ¿Verdad? No puede ser Un joven Que juegue muy bien Al básquetbol Que esté Por ejemplo En otro lugar De nuestro país Y quiera unirse Al grupo De ustedes No lo puede hacer Tienen que ser Solamente pilarenses O cómo es El operativo De reclutamiento De participantes En los campeonatos Nacionales Que se juegan Una vez Al año En las diversas Categorías El requisito De ser Oriundo Haber nacido En la ciudad O en En caso contrario El primer Fichaje Que es la primera Vez que el Que el chico Se inscribe En un club Que a su vez Se inscribe A la confederación Y la federación Le comunica A la confederación Que tiene Un nuevo Fichaje De un chico Que está Debutando Por primera vez Pero Es la exigencia De los torneos Nacionales Que los chicos Se han Nacido Ahí Porque Por una Cuestión De que En las categorías Inferiores De más Que nosotros Le llamamos Categorías Formativas Y el objetivo Es que Jueguen Los chicos Locales Que practicaron Durante el año Y que vayan Progresando A poco Y que tengan Prioridad Si los chicos De cada De cada Ciudad Porque Si se traen Refuerzos De otro lado Son normalmente Los chicos Que juegan mejor Entonces ya Se arma una competencia Interna Un poco desleal Y lo que nosotros Proveemos En la categoría Inferiores Es masificar El básquetbol Hoy tenemos Un gran auge A nivel A nivel País Y Para el próximo Campeonato Nacional Inclusive ya Van a estar Prohibidos Los dos Refuerzos Que hasta ahora Estaban habilitados De otras localidades O sea A partir De noviembre Que tenemos Un U14 En la ciudad De Encarnación Ya solamente Los oriundos De cada ciudad Van a Poder jugar Por su selección Repito Porque la idea Es poder Masificar esto Y que los chicos Jueguen Y que no sean Una presión Para ellos Salir campeón La idea Es que En las edades Formativas En las categorías Inferiores Los chicos Puedan divertirse Sean felices Jugando al básquetbol Y sobre todo Alejarles De cualquier tipo De vicio Que hoy es Tan peligroso Dentro de nuestra De nuestra sociedad Me parece Excelente Y estoy de verdad Plenamente De acuerdo Que maravilla Que bien Me gusta Porque así También ellos Van a sentir Que auténticamente Son campeones De ese lugar Sin ninguna Inmiscución O interferencia De otros De otras zonas Del país Licenciado La gente Que va a la cancha Tiene que tener El certificado De vacunación Para ingresar A la cancha O entran Compran la entrada Y entran Porque acá En Nueva York En específico Y en gran parte De los Estados Unidos Para poder ir A eventos públicos Y especialmente Deportivos Y para entrar Hasta los restaurantes Tenemos que presentar Nuestro certificado De vacunación ¿Cómo es el operativo Allí? Sí Para adquirir La entrada Es obligatorio El presentar La tarjeta De vacunación ¿Verdad? Y eso Es una exigencia También en el estadio Hay una cierta Distancia Que mantener Están marcados Los lugares Donde Para mantener Cerca de un metro Y medio Dos Entre aficionado Y aficionado Y realmente Hasta hoy día No tuvimos Ningún tipo De inconveniente Gracias a Dios Y acá En la zona De Itapúa En las colonias Unidas Donde se está Realizando El torneo Ya por varias semanas No hay casos De COVID Registrados En gran parte Del Paraguay Eso prácticamente Está desapareciendo Tenemos un promedio De 25 A 30 Casos Máximos Por día En todo el país Pero gracias Pero gracias a Dios Está desapareciendo Esperemos que continúe así Pero seguimos Manteniendo siempre El protocolo Los chicos Se manejan Con tapabocas Tienen su alcohol En gel Está muy Está Está muy bien Cuidado Ese aspecto Doctora Gracias a Dios Me alegro Muchísimo De verdad Y de corazón Que los jóvenes Estén optando Por sacar Esa energía Que les sobra En el deporte Eso es saludable Tanto para El cuerpo De ellos Para la mente Como para todo El país Un mensaje Suyo Licenciado Para todos Los jóvenes Paraguayos Y a nivel Internacional Que están en sintonía Con nosotros En estos momentos Y que en alguna medida Seguramente Están pensando Me encantaría Jugar Al básquetbol Y no sé Cómo Cómo hacerlo A los que están En Paraguay Y a los que están En el exterior A veces dicen A lo mejor No tengo la capacidad De hacerlo Porque no soy tan alto No soy tan fuerte Y ahí se necesita Resistencia ¿Qué consejo Les daría a usted A estos jóvenes? A los jóvenes Que se acerquen Al deporte Tanto al básquetbol Como cualquier otro Deporte Que les sea A su agrado Que se acerquen Que se involucren Que se esfuercen El deporte Tiene Varios Estamentos Hay Deporte Donde nos vamos A divertirnos Hay deporte Donde podemos Competir Y eso ya depende De cada uno Los jóvenes Tienen La gran facilidad De que tienen Una capacidad De aprendizaje Muy rápido Y si quieren Jugar Básquetbol Hay que sacrificarse Hay que entrenar Una o dos horas Por día Hay que acercarse Hay que animarse No hay nada Imposible Hay chicos Que empezaron Sin tener idea De nada De ningún movimiento De básquetbol Y hoy están Integrando La selección Vilarense Y las selecciones De otras localidades Es un deporte De constancia Que realmente Significa Mucho Para una persona Que quiere jugar Pero hay que Sacrificarse mucho Pero eso tiene Su premio A la larga Es un deporte Que hay que practicar Diariamente Pero realmente Es un deporte Muy lindo Que nosotros Queremos muchos Pedirle a los jóvenes Que se involucren En el deporte Y fundamentalmente Se alejen De los vicios El único consejo Que yo les puedo dar Es que se apeguen Mucho a su familia Porque la familia Es la base De todo Y son las personas Que le van a guiar Y le van a ayudar En todo momento De sus vidas Aparte De las amistades Que puedan Puedan ir teniendo A lo largo de su vida La familia Sus padres Sus hermanos Sus abuelos Sus tíos Siempre van a estar Presentes Y le van a acompañar Que se peguen Mucho a la familia Y al deporte Y que se alejen De todos los vicios La juventud Puede divertirse De muchas maneras No necesita De vicios Que a la larga Le van a terminar Perjudicando En su vida Y pueden ser felices Fuera de eso Lo que nosotros Queremos con el deporte Es que los chicos Tengan una ocupación Que se sientan Importantes Para su comunidad Y fundamentalmente Como le vuelvo a repetir Lo que más nos importa De la salud De ellos Cuidarle Y sobre todo Que se alejen De los vicios Licenciado Ricardo Torres Aliana Muchísimas gracias Por su participación En la jornada De hoy Le deseamos Muchísimos éxitos No solamente En el encuentro De hoy Sino en los futuros Y deseamos De todo corazón Que la juventud paraguaya Y la juventud Del mundo Se apegue Al deporte Y se aleje De todo lo que vaya A destruir Sus vidas Y especialmente En el mundo De las drogas Un fuerte abrazo Éxitos Muchas gracias El agradecimiento Y que se queden tranquilos Que vamos a Trabajar siempre fuerte Para que la juventud paraguaya Se aleje de los vicios Muy amable Hasta luego Hasta luego Hasta luego Así hablábamos Con el licenciado Ricardo Torres Aliana El expresidente De la asociación Pilarense De básquetbol Y del área interior De la confederación paraguaya De básquetbol APB Esta es Radio Tribuna Radio Tribuna La radio de todos Transmitiendo directamente Desde Nueva York Estados Unidos www.tribunaabierta.info